El Partido Socialista de Don Benito asegura que el Ayuntamiento no está acertado en las formas en las que trata la oposición. En esta ocasión José Luis Quintana ha hecho referencia al posible plan de ajuste que debería llevar a cabo el consistorio del cual nos ha informado a su grupo político. El punto más importante que es el ajuste, el plan de ajuste que hay que presentar con respecto a las deudas, no tenemos ni un solo papel. Nos han convocado a una comisión informativa a las 10 de la mañana y no tenemos ni un solo papel. Asegura que no disponen de ningún tipo de información por más que la solicita. En las últimas comisiones informativas el señor alcalde se dedicó a meterse con intervención, como si intervención fuera una cosa alejada. Eso es lo que hizo, no tenemos ni un solo papel. No sabemos que si es, porque como sospechamos hay una falta de transparencia por parte del señor alcalde, porque el plan de ajuste lo tiene que presentar él, lo presenta el equipo de gobierno. Y aquí hay una falta de transparencia que siempre es tratar por todos los medios de que no nos enteremos de lo que pasa. Quintana ha declarado que no es lógico que se trate de poner zancadillas a la oposición. No parece presentable que a las 10 nos hayan citado a una comisión informativa, que no nos hayan dado ni un solo papel para que posteriormente a las 11 se apruebe el plan de ajuste por parte del ayuntamiento. Esto es como tratan al equipo de la oposición y como tratan a los ciudadanos de Don Benito. Desde el Partido Socialista aseguran que los ciudadanos de Don Benito ya están notando la subida del agua y muestran su descontento. Comienzan a percibir la enorme cantidad de subida del recibo del agua. Recordaros que son más del 30% lo que ha subido el importe del agua y los ciudadanos empiezan a percibir el incremento del precio del agua en Don Benito. Que se hizo de mala fe, como sabéis, tratándolo de guardar todo en un cajón para que pasara el 20 de noviembre, que eran las elecciones, y sacarlo inmediatamente después, la semana siguiente. Los donbenitenses, aquella decisión del equipo de gobierno conlleva que ahora tenemos que pagar un 30% más el agua que anteriormente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!